Es otro guía, acabo de llegar, abro mi estudio, me dispongo a componer. Busco un motivo, que me traiga inspiración, con los suspiros, saco todo el corazón. Mis sentimientos comienzan a surgir, ya no hay lamento, tengo ganas de vivir. Es otro guía, me comienzan a surgir, bellos recuerdos, de la vida que viví. Son tantos ellos, que los llego a revivir, y en bellas notas, hoy los canto para ti. ¡Suscríbete al canal! Mis sentimientos comienzan a surgir, ya no hay lamento, tengo ganas de vivir. Es otro guía, me comienzan a surgir, bellos recuerdos, de la vida que viví. Son tantos ellos, que los llego a revivir, y en bellas notas, hoy los canto para ti. Mis sentimientos, en cada canción están, mis pensamientos, para vosotros se van. Mis pensamientos, para vosotros se van, se van.